No hay fecha que no llegue ni plazo que no se cumpla y precisamente hoy por eso será el debut del Mazatlán FC, el equipo arrebatado precisamente como ellos se denominan y hoy debutarán en la Liga MX. Un gusto estar contigo, buenas tardes, mi nombre es Edwin Santana y como cada lunes es un gusto estar aquí en la reta platicando de temas deportivos. En esta ocasión hablaremos del Mazatlán FC, lo decíamos, el equipo morado, el equipo que hoy estará debutando en la Liga MX. Es cierto que esta franquicia precisamente viene de Michoacán, concretamente de la zona de Morelia. Vino ahí un tema en donde lo platicamos en anteriores videos en donde terminan por llevarse la franquicia de Morelia a la zona del Pacífico y precisamente ante ello hoy será su debut en el Kraken, en el estadio que han denominado de esa forma y precisamente por ello vamos a analizar qué esperar del conjunto morado del Mazatlán FC. Antes de ellos enviarles un saludo precisamente a toda la gente del Pacífico. Hoy estábamos mirando que inclusive en alguna dinámica en la de la reina de la reta estaban dándole like muchísimas personas de Mazatlán directo a la página. Así que un fuerte saludo para todos los arrebatados, toda la gente de la ola morada ya en Sinaloa. Excelente tierra, bellísima sobre todo en la zona de playas de Mazatlán. Conforme a ello entremos en el tema deportivo porque, lo decíamos, mudan al equipo de Morelia hacia Mazatlán. Ya cada quien podrá tener su expectativa, su argumento conforme a ello. Sin embargo es un hecho, ya es una realidad el cambio que se hizo y eso ya nadie lo podrá cambiar al menos por unos dos o tres años en lo que se queda esta franquicia. Queda manchada por el tema de que muy apoyado por una administración gubernamental, concretamente la de Kirin Ordaz, termina por llegar a un equipo de fútbol a Mazatlán. Sin embargo, insisto, esto ya está hecho y concentrémonos netamente a lo que pueda haber en la cancha. El equipo lo va a dirigir Juan Francisco Palencia, que no ha tenido grandes temporadas en el fútbol mexicano como director técnico, como jugador, nada que discutirle. Sin embargo, su paso por Pumas, por Lobos Buap, inclusive, no han sido de los más brillantes o con grandes logros que presumir. En el equipo de Mazatlán yo creo que tampoco va a haber muchísimos logros que marcar. Es un equipo que prácticamente no tiene nada que perder, en donde si no existiera el tema de la abolición del descenso, seguramente pelearía en la zona de media hacia abajo. Por lo regular en este Guardianes 2020. Sin embargo, se puede aprovechar de ello mismo porque no ha tenido grandes adquisiciones, hay que mencionarlo. Y en las salidas, a diferencia del plantel que está en Monarcas Morelia, podemos mencionar nombres como el de Achillier o el del Chagui Martínez o Sebastián Vegas, que se fue a Rayovos de Monterrey. El Chagui fue a Cruz Azul, que han dejado al equipo morado. Aquí viene una incógnita y yo creo que va a ser el principal punto a debatir sobre el tema del Mazatlán FC. Es cierto, la calidad de juego, muchos no se tendrán que acoplar al 100% porque ya venían trabajando juntos en Monarcas. Sin embargo, no es lo mismo jugar a determinada altitud porque Morelia no tiene prácticamente nivel del mar, no es una zona que se encuentra en la costa, a pesar de que Michoacán sí tiene en algunas zonas este mar. A diferencia de jugar en Mazatlán, con más calor, con mayor humedad, estando, jugando a nivel del mar y ahí puede mermar. Yo creo que ahí sería un punto importante que tenemos que ver del equipo mazatleco y que lo podremos disfrutar. Hoy precisamente el duelo estaba programado para jugarse el viernes en la noche por el tema de casos positivos de COVID, que se destaparon el fin de semana. Eran seis integrantes, solamente un jugador del primer equipo, uno de la sub-20, una chica de la Liga MX femenil y tres miembros del staff. Termina por recorrerse el partido hacia el día de hoy, que será contra el Puebla a las 10 de la noche, horario del Centro de México. Nueve de la noche allá en la zona del Pacífico. Conforme a ello, yo insisto, habrá que ver precisamente ello, todo el éxito para la gente del Mazatlán FC en su debut. Mi nombre es Edwin Santana y fue un gusto el haber estado contigo, donde más, aquí en La Reta.